Dime, dime, dime con tus besos que me quieres, quieres lo que significo en tu vida, vida, dímelo con besos, nada más. Grita, grita, grita lo que sientes en tu alma, alma, pero si no encuentras las palabras, vida, dímelo con besos, nada más. Hay muchas palabras para decirlo, hay modos que salen del corazón, también se puede decir con rosas, pero yo tan solo quiero que confieses tu amor así. Dime, dime, dime con tus besos que me quieres, quieres, lo que significo en tu vida, vida, dímelo con besos, nada más. Dime, dime, dime con tus besos que me quieres, quieres, lo que significo en tu vida, vida, dímelo con besos, nada más. Pero 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 dímelo con besos, nada más.